bueno bienvenidos 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 amigos de youtube como dicen que les va a garrojan como siempre en stream justo antes de irme al pingo de vacaciones resulta que hace unos días dijo hijos hizo un experimento en el que propuso que la comunidad envíe su propuesta para los cambios de balance de la season 20 si entonces mandó este pequeño documento donde están todos los cambios de las seasons anteriores y dijo rellenen ustedes con lo que piensan y mándenlo con este hashtag y bla 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 yo no creo que pueda leer todo pero bueno con suerte si le damos mucha bola al tweet leerá el nuestro así que en este vídeo voy a contarles un poco de qué fue todo lo que puse acá si no les voy a leer todo esto estos son explicaciones para chicos pero les voy a contar ustedes y quizás él viene y mira el vídeo en español y también entiende ahí si este enlace o sea todos los enlaces el tweet de él mi tweet que lo voy a publicar justo ahora y lo voy a pasar en el stream mi balance y todo todo va a estar en la descripción bueno vamos a hablar un poquitito vamos a añadir el tamaño de esto esperen que voy a bien perfectos y esto es lo importante que se vea acá arranque con un pequeño texto que dice la idea del balance es no hacer ningún tipo de cambio drástico e incluso siendo un poco más cuidadoso con los narfeos que con los bufeos es decir no pasa nada si te pasas un poquito con un bufeo porque después lo puedes volver atrás pero no te pases mucho con un narfeo porque mucha gente va a salir a vender al toque entonces nada siento que con los nerds hay que tener más cuidado que con los bus porque el bus se puede corregir sin tanto impacto en mi opinión pero bueno vamos tienen su impacto y ahora puse que vas a ver que la mayoría de los cambios son simplemente subir 5 en stats o bajarle 5 porque simplemente lo que estamos buscando es un ecosistema bueno acá dice todo el cambio todos los cambios están acá están buscando por un un estado de juego que sea más estable y más sano donde cada carta debería tener un competidor razonable que cumpla la misma función una función parecida en su slot o en su parte o sea como que deberían competir entre las cartas bueno si vos pensás en un backdoor no debería ser uno llega mejor que los otros cuatro deberían competir y darte cosas diferentes o por lo menos que no sientas que uno es una completa basura como pasaba antes con cotton tail y nimo que hacen lo mismo lo mismo pero nimo era 80 veces mejor y cotton tail te daba 0-0 y te daba una energía y te daba peores stats no compiten nadie le pondría cotton tail a cualquier cosa si le puede poner nimo se entiende entonces eso es lo que yo busqué tipo toquetear un poquitito las cosas para tratar de buscar un ecosistema dentro de lo dentro de lo posible lo más saludable y lo más justo posible y ahí puse los números definitivamente no son finales hay un montón de cosas para debatir pero la idea es yo estoy planteando lo que considero que se puede mejorar un poquitito o empeorar un poquitito en busca de ese balance en donde las cartas compiten entre sí hay algunas que son que tienen mucha ventaja en esa competencia y otras que están muy atrás en esa competencia entonces la idea es poquitito un 5 para arriba un 5 para abajo no debería cambiar las partidas de nadie pero si deberían hacer que a la hora de elegir entre una carta y otra el juego se sienta más sano y acá le puse hay algunas cartas que crean un en mi opinión un ecosistema insano en los 1 vs 1 porque pueden redrogar las cartas infinitamente y no hay ningún tipo de condicionante por ejemplo grebeland y los reflex y cosas que vos puedes sacar al final y sacar y sacar y sacar y sacar y son mecánicas que no tienen ningún tipo de sentido porque deberían tener algún tipo de de lockdown de limitante no tienen limitante las cartas y acá le puse que o sea no quiero hacer tres lustres de texto y ocho párrafos le puse que que si le interesaba que yo me exprese más en este sentido que le podía preparar un párrafo o un texto o hablarle y explicarle lo que yo pienso no creo que me lo pida pero digo me ofrecía desarrollarme un poco más en ese sentido porque sé que con esa sola oración quizás no queda muy claro porque que es lo que pasa nosotros tenemos que entender que la gente que va a balancear no es gente que juega 10 horas al día o no es gente que ha jugado 2 millones de partidas o no es gente que ha estado en el top 10 hay un montón de gente que simplemente juega casual y trabaja en el juego y participa porque tiene que estar en el juego pero hay un montón de cosas que quizás no vieron nunca o que no entienden el potencial de abuso que tienen algunas cartas o lo que sea entonces uno tiene que tratar de asumir que la persona que va a leer esto ya sea Jijos o otra persona quizás no tiene los conocimientos que uno tiene entonces tiene que tratar de ir hacia la base bueno amigos rápidamente antes de continuar con leer los bufos y los nerfeos me gustaría recordarles que CoinX es el patrocinador oficial de este canal nos han dado mucho amor, están en aniversario, están haciendo muchos sorteos por las fiestas es bueno nada para el que no sabe yo creo que la mayoría ya sabe CoinX es un exchange en donde van a poder comprar y vender y traer criptomonedas en la descripción van a tener un enlace a el telegram en español de CoinX en donde están, están de cuarto aniversario, están de fiestas, sortean, están bastante interesante para la gente que quiera nada, quizás participar y también un enlace de referidos por si quieren registrarse y apoyar el canal con ese registro así que nada, ahora si continuemos con el video bien, vamos a analizar un poco, primero puse bufeos y nerfeos bien, voy a ir rápido, Joelstar, le subí 5 puntos de daño y 15 de escudo ¿por qué? porque Oranda es la principal competencia y Oranda desde hace mucho es muchísimo mejor ¿por qué alguien va a elegir Joelstar? si Oranda es mucho mejor si Oranda pega más, descuda más, es más potente ¿cuál es? nadie juega a Joelstar yo creo que en lo que llevo jugando a X-Infinity y todos estos esos, no vi un solo Joelstar en el alto no vi uno solo, no hay competencia no hay competencia, entonces le subimos 5 puntos de daño y le ponemos un poquito de escudo, porque ¿qué es lo que tiene Joelstar? Joelstar cuando mata a alguien que va a entrar en el last stand si por ejemplo, vos ibas a entrar en el last stand y me ibas a costar una carta, yo esa carta me la ahorro entonces de ahí saca el potencial extra pero eso solamente en la carta de final y el resto o sea, es muy poco es una carta demasiado débil en mi opinión y que no compite con Oranda, en este caso de vuelta quizás se puede ver, quizás 20 de escudo quizás 15, para mí tiene que volver a pegar 115 y de vuelta 25 de escudo me parece que está bien, yo Oranda igual Oranda tiene 120 de daño y 30 de escudo y yo solo bajé a 25 más abajo lo vamos a ver, pero de vuelta que Joelstar siga estando un poquitito por detrás porque tiene el beneficio de sacarte que no entres en el last stand pero bueno, nada, de vuelta para mí Oranda seguiría siendo mejor porque 120 es lo mejor que vos podés conseguir en un pez bien Shelter, a Shelter le puse 5 más de escudo ¿por qué? porque Shelter ¿con qué compite? ¿con Pumpkin? con Bonesail Pumpkin, si no te pegan te da carta Bonesail, si no te pegan pegas 80 si te pegan, te da carta tenés escudo el... digamos nerfearon los críticos todo lo que no sea bestia y bicho pega menos con los críticos Shelter, que deshabilita a los críticos vale menos ¿por qué quiero deshabilitar a un crítico? si pega menos entonces el nerfeo o el cambio en la moral fue un nerfeo en directo a Shelter ¿quién chota va a elegir Shelter? por sobre Pumpkin o Bonesail nadie nadie elige entonces queremos hacer la carta más competitiva 5 más de escudo voy a dejar de explicarme acerca de eso constantemente pero ese es el principal argumento de muchos de los cambios Tadpole cola de aqua con lo fuerte que está el speed y con lo fuerte que está Koi ¿quién chota se va a poner Tadpole en la cola? nadie nadie ¿y qué? ¿una Frontend se va a poner Tadpole? nadie juega Tadpole no existe no hay competencia no hay una opción lógica por la cual vos elegirás Tadpole por sobre otras colas y para Frontend tenés mejores colas Tadpole es inútil hoy en día no hay una justificación lo mismo con Sheeva colas de bestia Jare Nutcracker Rise las tres activan la pasiva constantemente decime vos ¿cuándo viste un Sheeva que se active? yo llevo 6 meses jugando y no vi uno solo la carta no tiene competencia o le cambias la pasiva o le mejoras un poquitito los stats si no no compite con las otras colas Cotton Tail las cartas de coste 0 para mí 30 es bajo de stats todo debería ser 35 y de vuelta no todo pero si muchas por ejemplo Cotton Tail Confident Kuko Lagging todas esas que bajaron de 40 a 30 para mí deberían ser 35 por lo menos ¿por qué? porque después tenés coste 0 como Hero o Twin Tail o Pupae que tienen demasiado impacto y tienen lo mismo coste 0 ahora Cotton Tail Cotton Tail pelea contra Nemo Nemo te da 3 de Speed y 1 de Vida Cotton Tail te da 3 de Moral y 1 de 1 de Skill creo si 3 de Moral y 1 de Skill ¿por qué? alguien elegiría Cotton Tail por sobre Nemo si Nemo te da más Speed digamos si vos podés elegir vos pensás en cualquier Axie que vaya en el medio o atrás vos querés energía yo le pongo Nemo no le pongo Cotton Tail entonces es verdad si perdón da 1 de no de Skill de Velocidad perdón ninguna parte da Skill me equivoqué si si da 1 de Speed entonces nada simplemente un pequeño buffito para que compita mejor con Nemo nadie va a elegir Cotton Tail por sobre Nemo si tiene la opción claramente que Cotton Tail es más barato pero estamos diciendo que las cartas vos deberías poder elegir ok quiero tener un poquito más de chance de pegar crítico o quiero pegar un poquito más rápido y tener un poco más de vida las cartas hacen lo mismo ¿se entiende a lo que voy? las cartas hacen lo mismo vos estás eligiendo entre stats bueno nada Confident de las peores costes cero del juego 5 más de escudo yo creo que 40 no porque si no ya mucha gente se pondría mucho Confident 80 de escudo me parece por coste cero es un montón que 25 me parece bien Mint ¿cuál es el problema de Mint? vos en Mint tenés que elegir si sacarle el debufo al que tenés adelante o ponerte escudo porque vos no podés hacer las dos cosas si yo te envenené 10 veces a la planta y vos te querés sacar con el Mint perdés 50 de escudo si vos querés ponerte el escudo no te estás limpiando el debufo ¿por qué alguien elegiría Mint por sobre Bidens? no existe nadie lo elegiría entonces agarrás y le yo le subí 5 puntos a Mint se lo bajé 5 puntos a Bidens por coste cero porque dijimos que fíjense que muchos costes ceros tienen 35 nada más 45 me parece bien para Bidens porque es una carta de planta a mi me parece que 45 está bien charlable lo otro que podés hacer es agarrar y le cambiás la pasiva que en vez de limpiar al que tenés adelante le limpies a todo el equipo por ejemplo le pones 30 de escudo yo que sé no sé digamos a lo que voy es algo hay que hacer acá si no nadie va a elegir Mint por sobre Bidens de vuelta mi objetivo es que la gente las elija bien Bamboo Shoot Bamboo Shoot es una absoluta poronga incluso en las composiciones de doble planta nadie compra Bamboo Shoot nadie se pone Bamboo Shoot ¿por qué? porque Bamboo Shoot tiene 80-70 ¿por qué? ¿qué pasa si vos tirás doble bambú? primero el pelotudo de atrás pierde 70 de escudo segundo si no te pegan el de adelante pierde 70 de escudo acabas de pegar dos veces 80 y perdiste dos de energía y tiraste la basura 150 de escudo ¿por qué alguien usaría Bamboo Shoot? no tiene sentido le bajas un poco el escudo y le subís un poco el daño incitas a que la gente quizás deje de elegir Beach o Cactus que es lo que se juega de daño en el cuerno y empiece a elegir Bamboo que es para jugar doble planta con posiciones de doble planta se podrían jugar con Bamboo tranquilamente la gente sigue eligiendo Cactus y Beach porque son ampliamente mejores Potato Leaf acá hay que hacer digamos un cambio Potato Leaf no tiene sentido como carta o sea no es ofensiva no es defensiva yo la moví puramente a lo defensivo e hice que también evite cartas de tipo pájaro entonces vos tirás eso en busca de cuando jugás doble planta por ejemplo que no te peguen las de agua y las de pájaro por ejemplo y si te tiran otra y te pegan por lo menos te escudas se entiende o sea es como es un riesgo tirarla no debería ser win-win en ambos lados o sea no debería pegar 100 y encima esquivar carta no no 100 de escudo si vos querés esquivas si no te escudas pero digamos igual hay muchas formas de cambiarla al Potato Leaf pero yo siento que hoy en día es una carta que probablemente la peor cola después de Carrot para Frontlands bueno Silent Whisper de vuelta Silent Whisper está obsoleta digamos porque vos vas a gastar 40 de escudo en curar a alguien que tenés adelante no tiene sentido si vos le pones a Silent Whisper que cuando vos no curas al de adelante te curas la mitad la carta es dentro de todo entra en la categoría de jugable eso es lo que dice acá hoy en día Silent Whisper está obsoleta no tiene sentido nadie la juega vos lo ves y es troll perfecto Double Talk Double Talk pasó de 50 de daño a 80 a 60 en 50 no la jugaba nadie en 80 la jugaba todo el mundo en 60 no la juega nadie si vos la moves a 65 o a 70 y la pones que se juegue en combo es una carta que puede llegar a funcionar cuando vos estés buscando jugar o ganarle o lidiar con composiciones de escudo altísimo como vemos que está lleno de Bound Sails nada cosas con mucho escudo plantas al fondo Bidens bla 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 zigzags etcétera bueno al cuco le subimos 5 porque de vuelta está muy débil Cloud de vuelta diganme ustedes cuando vieron un Cloud que efectivamente aplique su efecto y encima no solamente eso sino que si vos querés aplicar el efecto por ejemplo vos querés que tu Axie más rápido ignore al que tiene Last Stand porque vos no vas a pegar con tu Axie más lento ignorar el que tiene Last Stand querés hacerlo con el más rápido para que los que vienen después de vos peguen si vos querés que el que más rápido te limpie al que tiene Last Stand no le pongas escudo porque 50 es mucho escudo para alguien que está atrás de todo usualmente el más rápido está atrás de todo entonces movele 20 al ataque y dentro de todo ya podés desperdiciarte 20 de escudo y no usar otras colas me parece a mí Hungry Bird compite directamente contra Peacemaker una locura Backdoor y Double Talk Double Talk una poronga Backdoor no compite directamente porque una es Backdoor y otra es daño y después Peacemaker es ampliamente mejor ampliamente mejor es muchísimo mejor entonces nada simplemente le moví 10 al daño que de vuelta esto es debatible yo no estoy seguro si ellos le pusieron 40 de escudo para que sea un objetivo más defensivo siento que si alguien quiere ir al más defensivo no lleva una carta de pájaro ¿me entiendes? de vuelta mi opinión no sé puede ser a lo que voy es yo le subí le pasé un poco de daño a Hungry Bird en la boca y le quité 5 de escudo a Peacemaker que lo vamos a ver abajo de vuelta Lagging ¿quién shota usa Lagging ahora? nadie quisiste nerfriar el Terminator porque mucha gente estaba llorando en mi opinión no estaba fuerte porque nadie del top 1000 jugaba Terminator nadie jugaba Terminator nadie solamente la gente de los bajos jugaba Terminator y le ganaba otra gente de los bajos ¿por qué? porque 90% de la gente de los bajos no sabe armar composiciones yo cuando hice el reto me cruzaba una cada dos partidas composiciones con 12 cartas coste uno si vos no sabes jugar o no sabes armarte un equipo tenés que pagar el precio te toca contra un Terminator que te estunea dos veces cagaste porque armaste como el culo tu composición entonces de vuelta en mi opinión no estaba fuerte o sea no estaba absolutamente fuerte estaba bien contra composiciones mal balanceadas y por eso mucha gente se quejaba mucha gente hacía ruido de vuelta debatible para mí tocar las tres cartas estaba mal el chomp me parece que estaba bien ¿por qué? porque el chomp lo juega todo el mundo y es probablemente si es la única carta que estunea en ataque el chomp entonces me parece que la usan peces bestias plantas todo o sea todo el mundo juega chomp entonces me parece que tocar chomp está bien porque le estás dando valor al recurso y no tanto al stat pero a mí me parece que lagging hoy en día ya no tiene sentido ponerlo en ninguna composición no tiene sentido es como prefiero ponerme incisor y otra carta coste cero lagging no es inútil bueno Squirted lo mismo que confíen ¿por qué poronga alguien se va a poner Squirted cuando se puede poner Pinser? nadie se va a poner Squirted buféalo un poquitito y que sea como un Twintel pero en la boca pero que no pegue 40 porque es un montón ya lo vimos todos y a Torni le subí 5 de daño porque para mí si vos comparas Torni con Players hacen lo mismo que pegan un 30% extra pero Players no necesita de nada solamente que el rival invierta recursos o sea vos te beneficias si tu rival invierte recursos y si no simplemente no le pegás al escudo o sea si yo le voy a pegar 150 y él se pone 50 de escudo yo le pego 200 es lo mismo o sea que él invierta en escudo yo ya me le voy a comer igual y si él no usa escudo no pasa nada el Players pega un montón o sea te beneficias en ambas formas pero el Torni necesita que vos inviertas un recurso para debuffearlo y después hacerle daño entonces por eso me parece que las dos deberían pegar lo mismo es un 30% deberían pegar lo mismo en mi opinión nos vamos a los nerfeos fíjense que hay mucho nerfeo pero de vuelta es todo chiquitito se podrían bufear más cosas acá yo creo que me quedé me quedé corto de bufos pero bueno debatible Graeveland muchas formas de solucionar Graeveland Graeveland en los 1v1 no es sana no es una carta sana explico rápidamente vos llegas al final de la partida el turno en el que van a matar a tu midlaner vos pasas ponele que tenías 1, 2, 3, 4 cartas el turno que viene tenés 4, 5, 6, 7 cartas te aseguras de ese turno en el que estás 1v1 o 1v2 quedarte con 5 cartas en la mano o con 4 cartas en la mano vos llegas con 4 cartas en la mano sacas 3 tenés 7 como tenés 7 cartas en la mano si o si vas a tener una de cada una siempre vas a tener un Graevel si entonces hay cartas que al no tener limitante vos podés jugarlas 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 y generan un ecosistema en mi opinión no sano si insano de vuelta en mi opinión para mí hay cartas con efectos tan abusivos que no deberían poder jugarse abusadamente eso es lo que yo opino podemos debatirlo como arreglas Graeveland tenés un montón de opciones una que se juegue en cadena dos que tengas que combinarlos con 3 cartas Rohan ¿por qué 3 cartas y no 2? porque si vos llegas al final de la partida con 7 usas 3 sacas 3 usas 3 sacas 3 usas 3 sacas 3 es lo mismo o sea te necesitas un poco más de recursos pero no solucionas el problema ahora si vos haces que se combine con 3 tenés que jugar de a 4 cartas usas 4 sacas 3 usas 4 sacas 3 eventualmente no te va a rotar un Graevel después de 1 o 2 rondas no te va a rotar y tenés que llegar ya con muchas cartas en la mano en mi opinión pero bueno se juega en cadena combinás con 3 cartas que el efecto se aplique cuando te pegan o que no puedas afectar al mismo Axie dos rondas seguidas le tiras Graevel a alguien le podés tirar Graevel de vuelta no hay problema pero no le aplica el efecto de deshabilitar todo lo melee dos veces seguidas que es algo sano y que de hecho si se aplica acá yo lo aplicaría en todo lo que sea Disable por ejemplo el Disable Sword Hot Bat todo eso que dos turnos seguidos no te puedan deshabilitar me parece debatiblemente sano podemos debatirlo podemos charlarlo me gusta leer sus opiniones con respeto a los comentarios bien Anémonas que está pasando con las Anémonas las Anémonas no pagan ningún precio por ir de 0 HP a 100% de HP no pagan ningún precio si son más rápidas que su rival no pagan precio y si encima tienen un pájaro atrás que los puede salvar con un huevo para resetear o cuando terminen en 1B1 no pagan precio entonces tenés varias formas o le bajas el daño para que el rival no tenga que sacarle 3 cuartos de vida se curan 3 cuartos de vida se curan 3 cuartos de vida te mataron porque no te curas y pegar 80 me parece que está bastante bien para fulearte todos los turnos o le bajas un poquitito la curación yo le bajé o 5 o 10 de vuelta a probar a testear tampoco tienen que quedar inútiles las anémonas se tienen que poder curar pero no full HP 3 turnos seguidos en mi opinión deberían pagar un precio si vos tiras 3 anémonas y yo no te pegué cagaste porque el turno que viene no te deberías poder fulear de vuelta esa es mi opinión si una anémona hoy en día con 4 o 5 cartas pifea sus anémonas el turno que viene las vuelve a tener y se vuelve a fulear entonces de vuelta para mi deberían tener cierto límite hasta el que hasta el que puedan llegar para refulearse bien blue moon lo que hice acá es las cartas de pez en mi opinión son las cartas más poderosas del juego porque te dan 3 de speed y 1 de vida entonces las cartas más poderosas del juego que peguen 120 y se cubren 30 150 de stats en las más poderosas a mi me parece mucho entonces yo le bajé a las 3 de 120 25 de escudo me parece algo sano para que compitan con las demás me parece algo sano por lo que alguien pueda llegar a dudar entre elegir por ejemplo entre piraña o lam por ejemplo que otorga un poquito más de escudo que igual se lo baje un poquito pero de vuelta simplemente porque las cartas de peces en mi opinión son las más beneficiosas de llevar en tu axi en el juego deberían digamos hay que bajarlas un poquitito pero un poquito 5 de escudo no te va a hacer perder la partida lo que va a hacer es que simplemente se compitan un poco mejor con las otras cartas bien sponge que no se aplique dos veces por turno o sea que no se aplique infinitamente como el bounce al clam shell de vuelta 150 de stats a mi me parece mucho le bajé 5 de escudo y 5 de escudo me parece que 145 es razonablemente aceptable furball 40 estaba pegando un montón ya sabemos lo que es furball y twintel son una absoluta locura a furball le saqué 5 de daño arco arco imagínate arco o sea imagínate como funciona arco con coin que vos tienes coin y te despid no tendría sentido entonces para mi si o si se tiene que combinar con otra carta no con una carta de bestia ¿por qué? porque arco te da 1 de speed y coin te da 3 entonces el coin te obliga a llegar a otra parte de pez y si vos no tenés 2 cartas de pez cagaste ahora el arco me parece que combinarlo con otro está bien y bajar los 5 de escudo está bien para que vos no puedas jugar solo arco tengas que invertir otro recurso en mi opinión considero que es el primer paso para que arco deje de estar estúpidamente rota yo tengo un tercio de mis becas tienen arco tienen que enerrear arco para mi de vuelta esto no es lo que a mi me sirve para mi giro de vuelta giro muy fuerte pega demasiado y da una carta por coste 0 para mi 5 de daño menos de daño me parece saludable poqui la gente que juega poqui tiene 2 bichos que vos pegues 190 con un poqui a una planta y que cuando le pegues a un pez vos sos pez con poqui le pegas más con poqui y con carta de pez a un pez para mi está mal para mi una carta que no que es poco efectiva no debería nunca pegar más que una carta neutral o si efectiva para mi está mal hare una de las pocas cartas que es tan buena que hasta los pájaros prefieren perder speed por llevarla es tan potente la carta que es de las pocas que te da otra carta que no deberías o sea tenés que pagar un precio por sacar la carta pegar a mi me parece que 150 stats es un montón y opaca a las otras porque porque a rice yo para robar con rice primero que tiene muchas menos stats una carta robar una carta y una energía al enemigo se la estás robando pero también está la chance que no la robes pero digo si vos llevas hare en tu axi más rápido o tenés forma de aumentar su velocidad 100% las veces sacas carta con rice no a lo que voy es no hay competencia hare opaca demasiado por mucho a rice por mucho si vos podés elegir entre hare y rice nunca vas a llevar rice nunca porque hare es mucho más regular para hacer lo que hace que es sacar una carta y vos no vas a llevar hare en un axi lento lo vas a llevar en un axi rápido para sacarle valor a la carta rojan pero no siempre sacas la carta bueno no importa si vos lo jugas bien en un axi digamos si vos jugas hare en un axi con 40 de speed y sos un boludo para que jugas hare ahí no le vas a poder sacar nunca la carta tenés que jugarlo en uno rápido ahora cuando lo jugas en uno rápido tenés que pagar un precio por sacar la carta sacar una carta es un recurso uno saca 3 cartas por turno sacar una de esas 3 te estás adelantando un tecio de turno es un montón es mucho o sea imagínense que sirius tenga buenas estadísticas sirius roba una energía vos sacas 2 energías por turno te adelantas medio turno lo retrasas medio turno a él es un montón sirius o sea robar cartas y energías si claramente sirius tiene menos porque le quito una rival y ganas una voz pero lo que voy es tenés el riesgo de no robar nada ahora con esto si vos tenés forma arco hare no hay digamos no hay penalización por esta carta en mi opinión de vuelta yo tengo todo casi todos mis bestias y mecas tienen hare para mí debería pegar 5 menos de vuelta no estamos hablando de nada loco Biden lo que dijimos 5 menos de escudo para que mint tenga un poco más de protagonismo cactus cactus ya estaba bien para mi 115 es un montón no estás dejando que compitan cartas como bamboo shoot ya hacía competencia con bitch hoy en día cactus le rompe el orto bitch 5 menos de daño como estaba antes me parece que está bien herbívoro herbívoro en mi opinión está demasiado fuerte porque la única forma que vos te pongas herbívoro es si lo pones de front lane y porque está fuerte porque todo el mundo juega planta si vos te pones herbívoro en tu front lane 100% o bueno no 100% 95% de las veces vas a tener enfrente o a un pez que le haces mucho daño con carta de planta o a una planta es lo que se juega de front lane digamos es como es lo normal entonces para mi herbívoro que se ponga 150 de stats y que encima cuando te pegue se cure 90 a mi me parece que 240 de 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 digamos de stat final a mi me parece que es un montón por eso yo le bajé 5 y 5 se le puede bajar 5 un solo lado también por ejemplo de defensa no sé 5 y 5 y si vos bajas herbívoro tenés que bajar zigzag que en mi opinión también ya estaba un poco fuerte en mi opinión la curación está bastante bien de zigzag porque no hay tantas cosas que te corten healing para mi cuando no hay tantas cosas que te corten healing el healing tenés que chequearle un toque nada yo le bajé 5 y 5 a los dos me pareció lo más justo bien hotbat hotbat disablea si no le vas a hacer que el disable se active uno por turno sacale 5 de año porque no puede ser que todo digamos que cola para las plantas tiene más sentido que hotbat cuando lo que te gana es lo que te chompea y te pega por abajo el escudo o lo que te hace perder una carta hotbat o sea el disable en 1v1 en repetido está absurdamente fuerte yo le bajé 5 al hotbat y 5 al kestrel me parece que si no vas a tocar las pasivas tenés que reducir un poco no le estás dejando jugar una carta es mucho valor eso no puedes encima tener 160 stats 140 perdón en mi opinión es un montón es un montonazo pero bueno nada winhorn bueno que estrell y esto es lo mismo winhorn porque winhorn que tiene mejores estadísticas que hervil tiene mejores estadísticas para pegar y tiene nada defensivo si vos estás ignorando la front lane o sea hervil tiene 40-20 incluso hasta un 30-30 me parecería mejor como shrimp pero bueno me parece que shrimp da mejores stats entonces 40 me parece que hasta 40-20 debería tener esto y 50-10 debería tener hervil porque estás haciendo peces mejor después viene pájaro después viene bestia en términos de que tan worth te sirve las estadísticas que te dan las cartas entonces yo haría 30-30 shrimp 40-20 winhorn 50-10 hervil pero bueno el primer paso es mover acá el 40-20 en mi opinión 50 aparece un montón peacemaker ya dijimos antes 120 stats no le da competencia a hungry bird 5 menos de escudito y le das competencia a hungry bird sandal me parece que de vuelta 160 de stats es absurdo combinando los bichos comunes que se ponen fish snack y un montón de cartas de bichos se ponen 300 de escudo tienen un montón de crítico el sandal ya pega 190 bichos me parece que 5 menos de daño me parece a mi saludable le bajamos 5 más a players que es lo que dijimos del tourney el players no requiere que vos inviertas ningún tipo de recurso y pum te pega 170 en la cara 180 entonces nada me parece que para hacerlo competir con tourney que vos elijas que carta querés de daño y cual no en el otro slot ambas una te obliga a invertir un recurso tuyo y otra al rival me parece que está bien tu intel estupidez lo que pega bajamos a 35 por favor fish snack me parece que ya estaba estúpidamente fuerte fish snack es una carta tan fuerte que hace que los bichos le ganen a peces y pájaros y no debería pasar es decir vos no deberías ganarle por goleada a un pájaro o a un pez me parece bien que tengan una carta para pelear porque si no un pájaro le tira 3 cartas de teculea porque vos no sos rápido y el bestia o el meca puede ganar velocidad pero me parece que pasar de 80 a 90 de escudo a mi parece un montón 85 considero que es más saludable mosquito teniendo en cuenta que mosquito está en un axi como los bichos que tienen mucha moral y que muchas veces meten crítico cuando meten crítico te cura 180 me parece a mi que bajarle 5 puntos de daño a un mosquito es saludable para no curarte 200 con una carta que muchas veces mete crítico y esto lo hemos visto hasta en videos míos bone sale me parece que bone sale es muchísimo mejor que pumpkin tiene mejores recompensas para cuando te pegan no te pegan o sea no sé siento que es superior a pumpkin para los 1v1s me parece que está muy bien pero bueno nada yo le bajé 10 y 10 se le puede bajar 10 de un lado se le puede bajar 5 y 5 debatible para mí bone sale está demasiado fuerte o también podés hacer que des solamente una carta aunque vos tires 2 bone sales con eso también la tocas un poquitito pero bueno indian star que no puedas stackear los 2 o sea le subí 20 puntos de daño que no puedas stackear los 2 los 2 los 2 reflex o sea literalmente los reflex te ponen por ejemplo el de melee te ponen 160 de escudo que muchas veces es una carta una carta y media y encima te devuelven 80% del daño te pega cualquier cosa que haga mucho daño y lo que pega mucho no se pone mucho escudo literalmente te matas más o sea es una mecánica que no es saludable está bien que vos en el o sea tengas un no sé un axi que sea de control y juegues un stun una ralentización un reflect o lo que sea pero que solamente tires doble reflect escudo doble reflect escudo doble reflect de escudo como te gano no tengo forma de ganarte no hay no hay ningún tipo de nada que yo pueda hacer para ignorar que me arde reflect es el 80% y también con los rangos ustedes entienden que Scalispun tiene 130 de stats y te devuelve si jugas 2 el 100% del daño rango o sea ustedes entienden que un pájaro tiene 300 de vida pega 120 140 160 por hit y se devuelve a sí mismo eso o sea yo no sé si ustedes son conscientes yo creo que muy poca gente se digamos juega esto al fondo a mi parece que es absolutamente disgusting pero digo me parece que devolver el 100% del daño en ninguna cabeza cabe que es saludable bajo ningún punto de vista a mi parece absurdo tipo 50% me parece un montón pero está bien jugá una sola quieres jugar los 2 por el escudo jugálas quieres jugar 2 por el daño jugálas 40% me parece un montón para melee porque hay más melee por eso el de melee tiene menos porque hay más cartas melee a mi parece que no se deberían poder activar los 2 en el mismo o sea no se deberían poder stackear los efectos en mi opinión bumpy también me parece que es una carta que está rota te pega algo que es neutro o efectivo cada vez que te pegan cada carta te pega 20 menos porque cuando vas a pegar se recupera 20 de escudo pegás 20 de escudo pegás 20 de escudo pegás 20 de escudo y si te tiran 2 40 y si te pega una carta no efectiva por ejemplo un pez a una planta que haces con cuantas cartas tienes que invertir 6, 7, 8 para matar a alguien que cada carta le reduce 20 o 40 me parece a mi que vampi está estúpidamente fuerte yo le subí 10 de stat 5 y 5 para que la carta sea digamos tenga más impacto al pegar y le saqué 5 por cada carta que se juegue me parece a mi que es más saludable lo otro que puedes hacer es que no se estaquen pero me parece que poder estaquear está bien porque es un riesgo recompensa y después nada cerastes me parece que para lo que hace y para lo que pega que tenga 60 de escudo me parece un absurdo me parece que 10 menos de escudo es saludable porque ya todos conocemos a la planta al veneno mid laner que se pone doble bonesail backdoor y cerastes le pone 300 de escudo y te culea el pájaro o sea como juegas contra eso que invierto 3 cartas o las pierdo o sea no hay ningún tipo de no pagas nada no pagas ningún castigo entonces 10 menos de escudo me parece saludable y por último tiny dino cuando vos pones tiny dino en tu back laner lento que no se vaya a comer backdoor o que la mayoría de veces no te quieran hacer un backdoor porque estanque no pagas ningún precio por el 150% de daño ¿me entendes? o sea si vos lo usaras en un mid o en un front estás pagando el precio de que pega menos o de que tenés que guardarlo o lo que sea pero digo en el back laner a menos de que te falte mucho daño y sea tu principal daño que la mayoría de veces no pasa me parece que no estás pagando ningún precio entonces 5% menos me parece a mi saludable de vuelta nada esto es un poco de todo lo que yo pensé me gustaría saber que piensan ustedes pueden estar de acuerdo o no pero es un poco de lo que yo haría buscando en la búsqueda de un ecosistema saludable no considero que estos cambios sean finales me parece que constantemente se pueden estar tocando cosas pero a mi me parece que para cuidar a los jugadores para cuidar el ecosistema para cuidar la competitividad y para buscar un ecosistema saludable en el que las cartas pueden competir y no hay nada super roto ni nada super débil ir toqueando cositas de a poquito principalmente en la preseason me parece a mi que sería la forma en la que Axie Infinity tiene que hacerlo este es mi aporte espero que ellos nada lo valoren si quieren ir a a twitter y y darle un poco de caña a este tweet se los voy a dejar acá en el chat también se los agradecería así nada vemos que opinan ellos y quizás le dan bola así que bueno amigos nada esto fue todo me gustaría conocer sus opiniones en los comentarios lo voy a leer cuando vuelva porque voy a estar bueno capaz que leo allá de vacaciones en fin les mando un beso gracias por leer y de vuelta todas estas razones es todo lo que expliqué pero en inglés y tratando de ser lo más claro posible en fin los quiero hasta la próxima bye chau Gracias por ver el video.